Somos los que somos Para andarme con tristezas Sáquense unos cuartitos También una guitarra Pa' cantar canciones buenas He conocido cosas Que ni siquiera por la mente me pasaban Yo soy el mismo No se me sube nada Porque hay principios Sencillas y humildad Y lo que sobra es palabras Soy un afortunado Por tener mi familia Y amigos que me quieren Este corazón Es para todos ustedes La vida es una fiesta Y que saber gozarla Y bailarla como viene En esta vida tan solo es cuestión De irle agarrando helado Mañana no se se amanezca vivo Ya para contarlo Les agradezco a mis padres Por la vida Con sacrificios Adelante Nos sacaron En esta vida En esta vida tienes que saber Que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe Que han estado siempre En las buenas Todo el mundo se te arrima Pero en las malas Todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos Que a veces Ya nunca vuelve Y mientras se pueda Iré a gozar De los olores De aquel rancho Si me da sed Pues unos botes Nos tomamos Allí en la calle Lleno de gusto Y con mi gente Estoy platicando Cuando yo me muera Ya tengo apartado En el panteón Mi pedacito Será junto a mi madre Que se adelanto Tantito Para abrazarla Decirle que la amo Y lo que la extrañan Sus hijos En esta vida Tan solo es cuestión De irle agarrando helado Mañana no se se amanezca Vivo ya para contarlo Les agradezco A mis padres Por la vida Con sacrificios Adelante Se nos sacaron En esta vida Tienes que saber Que se gana Y se pierde Y valorar A los que uno sabe Que han estado Siempre En las buenas Todo el mundo Se te arrima Pero en las malas Todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos Que a veces Ya nunca vuelven Más que el amor Mil gracias